Lo sé, somos hombres y como hombres no le prestamos mucha atención a muchas cosas sobre nuestra imagen. Aunque si estás en este canal y viendo este video, es porque aún así te preocupa tu imagen y el cómo te ves. Así que te invito a que te suscribas en este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que tengo de contenido sobre cómo cuidar tu imagen, cómo verte mejor, cómo ser más guapo, cómo peinarte, cómo arreglarte y cómo vestirte para que saques lo mejor de ti. Pero muchas veces como hombres nos confundimos en no prestarle atención a nuestra imagen y descuidamos nuestra higiene. Por eso hoy te hablaré de todos los errores de higiene que muchos hombres cometen que deberían de parar en este 2021 y ser un poco más higiénicos y limpios. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo. Y en esta ocasión para que los hombres seamos un poco más limpios, más higiénicos. Y en este 2021 que es más importante que nunca tener un poco más de higiene con nosotros. Por eso quédate conmigo hasta el final de este video. Y recuerda que me puedes seguir a mí en Instagram, que es donde estamos en constante contacto tú y yo. Y ahí te comparto mi día a día, otros factores de higiene que es muy importante. Deberías de seguir también y más contenido a través de mis Instagram stories. Y también en mis fotografías te puedes inspirar en mis outfits, en mi estilo. Y en los comentarios de mis fotografías yo te puedo ayudar a resolver tus dudas que me dejes en los comentarios de mis fotografías. Así que ve y sígueme en este momento. Y también no te olvides que tenemos tienda en línea del reto muchachón. Y te dejo el link a la tienda para que adquieras tu gorrito oficial de reto en este momento. Primer error de higiene, y se me hace increíble que diga esto, es utilizar la misma ropa interior por más de dos días. Sí, aunque ustedes no lo crean, muchos hombres, incluso si están viendo esto las mujeres se van a sorprender. Porque muchos hombres llegan a utilizar el mismo boxer por más de dos días o las mismas calcetas por más de dos días seguidos. El boxer o la ropa interior que utilizaron ayer la llegan a utilizar hoy otra vez y lo hacen por dos días seguidos sin haberlo lavado. Y muchos hombres se excusan diciendo que está limpio porque no huele feo. Por Dios, esto no está limpio ni al terminar el día, mucho menos va a estar al día siguiente para volverlo a utilizar. Estoy seguro que te tiraste varias bombas nucleares durante el día. Y déjame decirte que cada bomba nuclear que te tiraste en el día viene con pequeñas partículas de heces o popó que se van quedando poco a poco en tu boxer. Así que no me vengas con la historia de que están tan limpios. Y tus calcetas las llevas puestas durante todo el día o aún así fueran solo horas. Tu pie sudó y las bacterias se van acumulando en tu calcetín. Volver a usar el mismo calcetín solamente hará que se te acumulen más bacterias causándote pie de atleta, mal olor u hongos. Así que por lo menos trata de cambiar tu ropa interior todos los días. O en caso dado de que puedas, bañate dos veces al día y cámbiate tu ropa interior dos veces al día. Para que sí podamos estar más limpio y más olorosos y no andes utilizando tu ropa interior dos días seguidos. Segunda cuestión de higiene que debemos de cambiar muchos hombres en este 2021 es que solamente nos limpiamos con papel higiénico al momento de ir al baño y hacer del dos. Esto es algo muy común que muchos hemos hecho, solamente ir al baño y limpiarnos con papel higiénico al momento de que terminamos de hacer nuestras necesidades. Pero si se te rompiera el papel higiénico al momento de limpiarte y te ensuciaras uno de los dedos, ¿te lo limpiarías solamente con papel? ¡No! Lo lavarías con agua, con jabón, hasta con cloro para que quedara completamente limpio y desinfectado y oliera tu mano y tu dedo bien. Lo mismo sucede allá abajo. Limpiarlo solamente con papel higiénico no hace que quede limpio del todo, porque muchas veces el papel higiénico no remueve toda la suciedad sin contar el mal olor que deja. Por eso lo que te recomiendo es que utilices toallas húmedas como con las que limpian a los bebés recién nacidos. De esta forma andarán limpios y frescos durante todo el día y sin malos olores. Pero si tienes la oportunidad de bañarte después de ir a hacer tus necesidades del dos, quedarás mucho mejor, más limpio y más higiénico para estar durante el resto del día. Tercer punto de higiene que tenemos que cambiar los hombres en este 2021 es no limpiarse allá atrás, aquí abajito, con agua y con jabón al momento de bañarnos. Aprovechando el punto anterior, muchos hombres no se lavan la cola. Si te estoy diciendo que te limpies con toallitas húmedas, ¿ves que no lavártela te la va a dejar limpia? Y es que aunque te limpies con toallitas húmedas, debes de lavarte con agua y con jabón. Y muchos hombres no lo hacen porque siguen teniendo pensamientos retrógradas y machistas aún en este 2021. Y piensan que ellos no deben de lavarse la cola porque no la usan, pero sí la ensucian. Y es que lavarse allá atrás no solamente es cuestión de pasarse el jabón por las nalgas y ya. Justo la raya que tienes en medio entre tus dos nalgas, debes de meterte la mano prácticamente con jabón, tallarte muy bien y después retirar la suciedad y todo el jabón con agua. E incluso sí se debe de volver a repetir en caso de ser necesario. Puedes creer que es asqueroso, pero más asqueroso es andar con la cola sucia y creer que estás limpio. Cuarto punto de higiene que este en verdad todos los hombres lo hemos hecho por lo menos unas mil veces en nuestra vida. No lavarse las manos después de orinar. Y esta es una práctica muy común entre todos los hombres y créeme, todos lo hemos hecho en nuestras vidas. Pero seamos sinceros, la verdad es muy asqueroso. Tan solo imagínate, un desconocido va saliendo del baño sin lavarse las manos. Llega, te saluda con la mano después de haber salido de orinar y que le cayeran unas cuantas gotitas de... Y solamente se las limpió con su pantalón o con su playera. Ahora sí te dio asco, ¿verdad? ¿Y quieres un detalle más? No solamente muchos hombres lo hacen después de ir a orinar. Muchos hombres incluso no se lavan las manos después de ir a evacuar. Sí, después de ir a hacer popó, muchos hombres no se lavan las manos. ¿Y recuerdas lo del papel roto y el dedo embarrado? Sí, aunque no lo creas, puede suceder que muchos hombres solamente se limpien el dedo con papel y no se la laven la mano. Bueno, esos fueron escenarios más catastróficos. Pero lo que quiero llegar a decir con esto es que siempre, siempre, siempre te tienes que lavar las manos después de ir al baño. Y claro, en todo momento, antes de ir a comer, antes de todo, todo te tienes que lavar las manos. Más y principalmente en estos tiempos que estamos viviendo en todo el mundo. Quinta cosa de higiene que los hombres tenemos que cambiar es limpiar nuestros oídos. Lo último que quieres que pase es que una chica se acerque a ti para darte un beso en el cuello y lo primero que vea sea tu cerilla saliendo de tu oído. Al momento de bañarte con un poco de agua y jabón, limpia tus oídos con tus dedos para retirar y remover toda la cerilla acumulada en el día a día y siempre tengas tus oídos limpios. Sexto punto, no cortar tus uñas. Las mujeres se fijan en cada mínimo detalle de nosotros los hombres. Y algo que todas, todas en general siempre toman al momento de considerar es la higiene que tenemos con nuestras uñas. Las uñas de nuestras manos siempre tienen que estar limpias y recortadas. Y eso es un tanto difícil de olvidar porque siempre las estamos viendo en nuestras manos. El problema son las uñas de nuestros pies. No estamos constantemente viendo las uñas de nuestros pies por lo que es muy probable que lleguemos a olvidarlas cortar por un largo periodo de tiempo. Pero es muy importante que no se nos olvide cortarlas porque imagínate, estás en una noche de pasión con tu chica. Te quitas las calcetas y ella ve las uñas de tus pies. O peor aún, imagínate entre tanto movimiento en una de esas la llegas a aruñar con las uñas de tus pies. Sí, puede llegar a suceder eso aunque no lo creas. En ese momento me recordarás y habrás dicho, debí haber escuchado y hecho caso a ese consejo que me dio el muchachón. Y pues bueno muchachón, esos son los consejos de higiene que debemos de cambiar y mejorar en este 2021 los hombres. No es posible que se los tenga que decir, no es posible que esos consejos son de higiene, son de salud, son cosas prácticas y sencillas que día a día tenemos que mejorar para tanto mejorar la higiene como mejorar nuestra imagen. Son cosas básicas que todos debemos de ir aprendiendo. Algunos no nos lo dijeron antes, pero para eso estoy yo, tu muchachón, tu hermano, tu muchachón, para decirte lo que debes de hacer para mejorar tu imagen y tu higiene. Así que ya sabes muchachón, si no estás suscrito a este canal, suscríbete en este momento para que mejores aún más tu imagen, mejores aún más tu higiene. Y todas aquellas áreas que hay que mejorar en tu vida, a eso está aquí tu hermano, tu muchachón. Ya sabes muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram, que es donde estoy en constante contacto contigo todos los días, así que ve y sígueme en este momento. Y recuerda que también tenemos tienda en línea con la mercancía oficial del reto para que lo lleves mucho mejor el reto, muchachón, con mucho más estilo también. Recuerda suscribirte y también darle like a este video para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy subiendo. Así que dale like para yo saber que te gustaron y crearte más contenido como estas cuestiones de higiene. Si te gustaría más videos de higiene para hombres, dale like en este momento. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!